Yo tengo un amor, es mi sol y mi esperanza, yo la idolatro, ella es toda mi ilusión. Somos felices, es grande nuestra pasión, su alma es la mía y suyo es mi corazón. Que lindo es querer, con el corazón y el alma, dos que se quieren, con los ojos se han de hablar.